Hola, hoy es martes 3 de julio del 2018. Les habla Alexander Londoño, analista colaborador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del petróleo WTI, el cual intenta hacer otro máximo más alto que el que hizo en el 74-45, como lo podemos observar, y mantiene su impulso alcista. De continuar subiendo, ya su próxima resistencia podría ser el 7700, debido a que precisamente en ese nivel se encuentra la media mueble exponencial de 200 meses, como lo podemos observar sobre el gráfico mensual. Es posible que ese nivel actúe como resistencia, esta zona estuvo actuando como soporte en el pasado, y aparte de que por aquí está cruzando la media mueble exponencial de 200 meses, este nivel también podría cambiar de función de soporte a resistencia. Ya por encima de la media mueble exponencial de 200 meses, su próxima resistencia podría ser este pico que hizo en el 112-00. Hacia abajo, de llegar a rebotar hacia abajo, su soporte más relevante sobre el gráfico mensual sería la media mueble exponencial de 55 meses, la cual se encuentra alrededor del 6200. Sobre el gráfico diario vemos que hacia abajo su soporte más relevante podría ser el 7200, seguido por el 6800, que es donde se encuentra la media mueble exponencial de 55 días. Y ya por debajo de este nivel, la zona de la media mueble exponencial de 200 días, un poco por encima del 6200, también podría actuar como soporte junto con el número entero del 6200. Otro posible escenario es que el precio regrese por debajo del 7445 y no logre confirmar una ruptura por encima de ese nivel y llegue a consolidarse en medio de ese 7445 y el 7200. El precio podría quedarse oscilando en medio de esos niveles sin tomar una dirección clara. Sin embargo, al momento se mantiene la tendencia alcista en el petróleo WTI y es posible que continúe subiendo. La subida en el petróleo no ha favorecido demasiado al dólar canadiense. Sin embargo, vemos que encuentra una resistencia en el 1-3200 y es posible que caiga hacia la zona del 1-300. En este caso, cuando la paridad cae es porque el dólar canadiense está ganándole terreno al dólar estadounidense debido a que en este cruce el dólar canadiense es la divisa que cotiza. Así que de caer a la zona del 1-300 eso quiere decir de que el dólar canadiense está ganando terreno frente al dólar estadounidense. Esperemos a ver si el petróleo logra impulsar a esta paridad hacia abajo o si llega a romper por encima del 1-3200 para venir a visitar estos máximos que hizo alrededor del 1-3387. Para más información sobre cómo operar en el petróleo y en los pares de divisas los invitamos a visitar nuestro sitio web www.activtrace.com donde aparte de las materias primas y del forex podemos encontrar índices y bonos, el mercado de acciones por medio de CFDs y ahora los ETFs que son Exchange Trader Funds, fondos negociados en bolsa que nos sirven para diversificar nuestro portafolio y para crear estrategias de cobertura. Para más información por visitar www.activtrace.com